Sí, buenas tardes. Para nosotros es un honor estar con el Comité, que es un organismo que representa a la comunidad italiana dentro de la jurisdicción consular de Córdoba. Estamos llevando a cabo una serie de giras por el interior de la provincia, recorriendo todas las localidades donde hay ciudadanos italianos, para informarles de los servicios consular y todas las dudas que tengan, para que ellos puedan realizar los trámites correctamente. Bien, cuando hablamos de servicios, ¿no? Hacer una síntesis de cuáles son los mismos. Cuando hablamos de servicios, es cómo inscribir al hijo en el consulado, cómo hacer una inscripción aire, cómo visualizar sus fichas de datos personales, cómo presentar los papeles de Estado Civil, cómo hacer el trámite de la ciudadanía, y también cómo se saca el turno de pasaporte. Me decías que están recorriendo prácticamente toda la provincia, y bueno, ¿cuáles han sido las consultas que les hace la gente? Y principalmente la consulta es cómo actualizo mi Estado Civil, cómo sé si estoy registrado correctamente en Córdoba, en la jurisdicción consular de Córdoba, y cómo se hace el trámite de pasaporte, cuáles son los requisitos. Contanos un poquito también, bueno, ¿cuáles han sido, si bien las consultas de la gente, se puede ver que mucha gente ya quiere viajar a Italia? Sí, desgraciadamente, bueno, más allá de que nosotros evacuamos todas las dudas que pueden tener con respecto a los ciudadanos italianos para obtenerla acá en la circunscripción consular, muchas veces hay personas que no pueden esperar la demora que tiene el consulado, que el consulado está trabajando para una reconstrucción, una demora aproximadamente de dos a tres años. Entonces hay personas que por diversos motivos, ya sean laborales, personales, familiares, necesitan antes, entonces está la posibilidad de poder viajar a Italia para obtener la ciudadanía. Es factible, hay que aclarar que en este momento hay 30.000 argentinos en Italia buscando comunas para hacer la ciudadanía, y ahí en Italia se maneja un promedio de tres a seis meses aproximadamente para poder acceder a la ciudadanía. Uno tiene que quedarse en una comuna y fijar residencia. ¿Algún contacto que puedan dejar para la gente que hoy no pudo venir a esta charla? Sí, bueno, primero y principal, pueden acercarse a la sociedad italiana, nosotros vamos a dejar todos nuestros datos, teléfonos, mail, para que puedan tener un contacto más directo con nosotros, o si no, pueden buscarnos en redes sociales como Comite CBA, lo buscan directamente así en Facebook o en Instagram, ahí tienen directamente cuenta de mail, o nos pueden mandar por mensajería interna todas las dudas que pueden llegar a tener. Bueno, ahora vamos a arrancar con lo que sería ese inicio de ciudadanía de cero o agregarse a una carpeta ya existente de algún familiar. Yo voy a hacer un panel muy general, porque por supuesto cada caso es particular, y bueno, después iremos haciendo preguntas. A la hora de iniciar una ciudadanía, siempre hay que arrancar, porque es la semilla, que es siempre lo delitaria, su acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción. Y después de cada descendiente, el INE recto, suelta de nacimiento, acta de matrimonio, y eventual disfunción cita-facencia. Una vez que se reúne toda la documentación, hay que hacer un pedido del certificado de no renuncio, que se pide a la Cámara Nacional Electoral o Buenos Aires, que le indica si el italiano renunció o no a la intervinidad. Para que tengan en cuenta, si en la línea son todos hombres, desde elitaria hasta el último interesado, no hay ningún problema. Cuando en la línea aparece una mujer, hay que tener en cuenta que la descendencia de la mujer tiene que nacer a partir del 1 de enero de 1948. Si nace antes del 1 de enero de 1948, la ciudadanía se corta, pero se corta de manera relativa. Porque se puede exceder a la ciudadanía, pero hay que hacer un juicio el Estado de Italia. Un juicio que hoy tiene un costo aproximadamente de 3.000, 4.000 euros, más o menos, aproximadamente. Con respecto al certificado de no renuncia, se puede arrojar con el surda. Puede venir que en Italia nunca haya renunciado o que en Italia no haya renunciado. En ese caso, hay que ver la fecha de renuncia, la fecha de prolamiento. Si la descendencia, si el primer hijo de Italia nace antes de la renuncia, nace de un ciudadano italiano. Entonces, todo sigue su curso normalmente. Si nace del puente de renuncia, ya nace de un ciudadano argentino. En ese caso, no hay vuelta, no hay vuelta. Ahí, no hay que estar. ¿Por qué se puede hacer juicio en él? El juicio únicamente se puede dar de esa acción para lo que es del 1 de enero de 1948. Con respecto a las actas, el consulado toma varias actas emitidas por registro civil o actas digitales. emitidas por registro civil, tiene que ser emitidas a partir del año 2002 en adelante. Y si son digitales, el problema es porque ya son modernos. Con respecto a la documentación, a la hora de presentar la documentación en el consulado, todo lo que está en español, menos de certificado de no renuncia, únicamente actas de seguimiento de patrimonio de función, es todo lo que se debe traducir con un traductor público nacional en particular. Para que tengan también en cuenta que es súper importante, a la hora de la recolección de las actas, la familia es la primera y principal que va a conocer la historia, su propia historia y familia. Hay que analizar todas las actas, especialmente el apellido. Eso es importantísimo. Apellido, nombres, fechas de nacimiento, edades, localidades, todo eso tiene que estar perfectamente correcto en todas las actas. Porque si no, el consulado a la hora de controlar, te va a trabar el tránsito. Tanto la línea que transmite la ciudadanía, como la línea que no transmite. Ambas líneas que tienen que estar correctas. En el caso de que existan errores, hay dos formas de subsanar esos errores. Hay una forma que es económica y un poco lenta, que es hacerlo a través de registro civil, rectificar a través de registro civil, que puede tardar 8 meses, un año, depende. O hay una vida que es más rápida, pero es un poco más onerosa, que es hacerlo a través de una suma informativa. que es un escrito judicial que se hace en un juez, donde se salvan todos los valores que tienen las actas. Después de esa suma se presenta el registro civil y se hacen todas las computaciones marginales.